Muy buenas, después de un nuevo análisis de personaje y en este caso vamos a analizar a ni más ni menos que a Earth Rosetta, que es el personaje que ha venido en el capítulo 17 de la historia principal. Y bueno, como siempre hacemos en este tipo de vídeos, vamos a hablar de cuáles son sus skills, su art, su true art, cuáles son sus pasivas y después hablaremos tanto cuáles son los objetos que yo recomiendo llevar en el personaje como las crests que debería de llevar. Vale, ahora vamos a empezar con la skill, que sea como se tenga que llamar, tiene 10 segundos de cooldown, tiene un break de 500, hace un 1800% de daño mágico de tierra y se da 20 de arc out, ¿vale? Luego tenemos el arch, que hace un break de 1000, hace un 13.000% de daño mágico de tierra y además cuando está durante el magia... bueno, perdón, durante 15 segundos, reduce resistencia del enemigo de tierra en un 30% y si utilizamos dos veces este arch durante el magia drive, porque este personaje tiene magia drive, vamos a entrar en el modo de magia drive full limited. Cuando estemos en el magia drive full limited, este arch va a hacer mt de 13.000 de daño, va a hacer 26.000% de daño y además en vez de 30% de resistencia de tierra, va a ser un 50% de resistencia de tierra, ¿vale? Y luego tenemos el true arch, que la primera vez que lo utilicemos vamos a entrar en magia drive durante 180 segundos y va a hacer un 40.000% de daño mágico de tierra y durante 20 segundos va a darle a todos los aliados un 50% de recuperación de equipamientos a todos los aliados y también le va a dar a todos los aliados un 50% de daño mágico extra. Además, si estamos durante el magia drive full limited, que esta es su pasiva número 1, que ahora voy a hablar de ella, su multiplicador se multiplica por 2, o sea, en vez de 40.000, hace un 80.000% de daño mágico de tierra y, bueno, ya hablo de esta pasiva al final, lo que hace es que aumenta el daño a los enemigos de agua en un 50%. Entonces, bueno, va a hacer 80.000, en vez de 40.000, aunque lo de los 20 segundos y tal y la recuperación de equipamientos es exactamente la misma. Luego tenemos esta otra pasiva, que lo que hace es que tiene un 30% más de precisión y, por último, esta que durante el magia drive va a tener un 100% de ataque. Luego tenemos aquí sus habilidades y tal, para que las veáis, sus animaciones, ahí lanza cuchillos, aquí lanza más cuchillos y explotan, aquí lanza aún más cuchillos que explotan y aquí se vuelve todo loca, empieza de fium, 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 deja las marquitas y las explota. Así que, bueno, vamos a hablar ahora de qué objetos pienso yo que son los mejores para ella. Este personaje va a necesitar Argen por un tubo porque, si queréis entrar en el magia drive unlimited, necesitáis 200 de Argauch primero para el magia drive, después otros 200 de Argauch para el magia drive unlimited y después otros 200 de Argauch para hacer el 80.000% de daño con su magia, o sea, con su True Arts. Entonces es bastante. Entonces vamos a necesitar sí o sí objetos que le den Argauch. ¿Cuáles son esos objetos que le den Argauch? Bueno, la C-Fetch, la 3-C-Fetch, la Kashiach Eye, que este objeto viene muy bien porque te da un 20% más de daño mágico y este personaje hace daño mágico, entonces, pues en ella está muy bien y además es farmeable. Luego tenemos la Proskris, la True Proskris y, bueno, no sé, ahora mismo no me acuerdo. Bueno, claro, está el Victor's Cutsuit, que también lo podéis llevar, o, bueno, la True Feode, porque este personaje es un demonio, o la Mixie, la True Opon de Mixie, que no me acuerdo cómo se llama, también se la podéis llevar porque da Argauch. Después de 5 estrellas de support, le vais a dar algo que dé a todos los aliados Argen, yo le llevo puesta con la True Asterix, la de Rosetta normal, porque también le da 20% de daño mágico y, bueno, esta pasiva no le afecta a ella porque es otro personaje totalmente distinto, aunque siga siendo Rosetta, entonces no le afecta. Pero yo le llevo con esto, aunque podríais ponerle, pues ya digo, cualquier otro objeto que dé Argauch a todos los aliados, como yo que sé, la True Opon de Empero, la cosa esta que saldrá en la global en el futuro, que es The Fenn, el Chaos Earrings, el Aqua Hurtia, yo qué sé, cualquier cosilla de esta, ¿vale? Y por último, la de 4 estrellas de magia, pues depende un poquito de vosotros lo que queráis, pero yo os recomiendo el Pierrot Crimson, que es este objeto de aquí de... de que se consigue farmeando de Pierrot, se llama, o Parlot, no me acuerdo, no, Parlot no es, da igual, el personaje este que es un payaso y es farmeable, de ahí podéis conseguir ese objeto, o si no, pues yo qué sé, un poquito lo que vosotros queráis. Como mucho, podéis aprovechar que ahora las side quests están en la global para poder farmearle el objeto este de Simon, que le va a dar ataque, así que bueno, un poquito más de daño y tal. Ahora, ¿qué Crest recomiendo yo? Mientras tanto vamos a verla en acción, porque es que ya digo, este personaje es lento, así que vamos a verlo en acción, por aquí, por él, por él, por él, sí, por aquí mismamente. Es muy lento, ¿vale? Este personaje, ahora hablaré yo de mi opinión sobre él, pero bueno, ya os aviso que es muy lento. La Crest, técnicamente es un DPS, entonces, podríais ponerle, bueno, es un DPS barra subatacante, no sé cómo ponerlo, tiene un multiplicador bastante alto, pero al fin y al cabo, lo que hace no es hacer daño con sus pasivas, simplemente lo que hace es ayudar a los aliados a que tengan el equipamiento antes. Entonces, bueno, pues podríais ponerle o ataque, si queréis que haga más daño, o podéis ponerle Equipment CT Down, la verdad, para que tenga los objetos más rápido y, pues, puedo utilizarlo más rápido y dar cada ocho a todos los aliados más rápido con este objeto de 5 estrellas de support, o un poquito así, lo que vosotros queráis. No sé qué más deciros que le podéis poner, un All Starts Up, a lo mejor, no sé. No sé, un All Starts Up, muy, 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 muy malas, pero tampoco creo yo que sea necesario. Veis que aquí acabamos de utilizar el True Art, se nos ha puesto el Magic Drive, he usado el primer Art, no se va a transformar esto en nada, vais a ver cuando entre en Magia de Arif Unlimited, porque cambia el símbolo a verdecito, lo he vuelto a hacer, y ahora se cambiará a verdecito, y ahora, pues, su True Art hará en BT 40.000, hará 80.000 de daño, y, pues, eso, empezará a hacer bastante más daño durante toda su Magia Drive. Mi opinión de este personaje, literalmente, es Liza. Liza hace lo mismo que ella, y Liza es el cuádruple de rápido, así que, si la tenéis, no sé primero por qué la tenéis, porque la habréis tirado al banner y os dije que no debería tirarse, pero bueno, en el caso es que la hayáis sacado o os guste y tal. ¿La podéis masear? Sí. Pero ya digo, Liza es mucho mejor en todos los aspectos, salvo en el daño. Es cierto que este personaje va a hacer más daño que Liza. También es cierto que es eso, que este personaje es 40 veces más lento que Liza. Entonces, ya vosotros ahí hacéis un balance, si os gusta más este personaje y que pegue más, aunque sea mucho más lento, o que os guste Liza, que al fin y al cabo lo que queréis este tipo de personaje es para la pasiva de los equipamientos, y no que haga daño porque para ello ya lleváis un DPS, pues ya decidís vosotros si os gusta uno u otro. Así que bueno, voy a parar por aquí esto y ahora os enseño cuando acabe la misión para que veáis el daño que ha hecho Rosetta. Bueno, aquí lo tenéis, casi 3 millones de daño. Vosotros juzgáis si os gusta el daño que ha hecho o no. Y os digo, este personaje a mí la tengo aquí en la japonesa y es literalmente lo maseado para este vídeo. No la voy a volver a utilizar, de verdad. Así que vosotros juzgáis de si os gusta o no este personaje y si deberíais de maxearlo o no. Yo en mi opinión, ya digo, teniendo a Liza no merece la pena. Pero bueno, eso ha sido todo para el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dale like, suscribíos al canal si no estáis suscribido, gustame el contenido y en los comentarios decidme qué os parece este personaje. Si lo tenéis, si no lo tenéis, lo que vosotros queráis. Así que bueno, como siempre, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.